Y fíjate cómo ya una estación de radio como XHLOE y todo, que tiene archivos de la historia, pero ya no hay tiempo y precisamente voy a recurrir a esos archivos para tratar de temas históricos, que es sobre algo que me pidieron en relación con lo que escribí, de un tema muy interesante, es como todos los historias. Entonces le pedí a Manuel que lo pusiera, pero voy a sacar unas cosas interesantísimas sobre el mejor presidente de México, Francisco I. Madero. Bueno, pero ya porque dura como ocho minutos o algo, ya se lo pedí a Manuel. Que Dios los bendiga, muchachos. Muy interesante. Y voy a darle rápido porque tengo nada más siete minutos. Bueno, fíjate, yo creo que hemos encontrado y me pasó una cosa muy importante y trascendental cuando estaba en la Facultad de Derecho. Unas palabras macabras que aparecieron en la pared de la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva León, en la que fui catedrático de Metodología Jurídica, Derecho Administrativo Internacional y otras materias. Y me enfurecieron y casi lloré, no lo digo como una cursilería. Y le pedí a Manuel Horta que las pusiera al iniciar este comentario editorial. Ahí no se ven completamente porque por la dimensión ahí de horizontal. Pero dice, el poder nace del fusil. Esta frase fue pronunciada por Mao desde 1938. Y muchos la siguen, esa frase tan macabra la ponen como algo que es trascendental, que es el objetivo. Y yo le puse ahí a esa frase de abajo, le puse, no es cierto. El poder nace de la educación, de la educación con valores. Y de Mao, pues no quiero hablar de un hombre que ya murió. Por cierto, fue amigo del ISO, por decirlo, en una oportunidad les voy a señalar las ideas que intercambiaron. Entonces, además Mao, desgraciadamente, en el Internet, viene como uno de los que más muertes ha provocado. El mayor, no, bueno, búsquelo en el Internet, no quiero hablar mal de las personas. Máximo, si ya murieron. También, en los archivos que tenemos de 1967 al 22, al 2022 actualmente, guardo la imagen de ese año de 1971 de la alumna de leyes María Cristina Villarreal Navarro leyendo esa frase macabra. Porque no, digo macabro porque no encuentro otro adjetivo más apropiado. Esa imagen fue la que me motivó a entrar a la política universitaria. Escribimos varios editoriales, ahí les mandé uno de ellos sobre la universidad, a Manuel Horta, desde un periódico, y escribí en varios periódicos. Y traté de convencer a mis decenas de alumnos de la facultad que la violencia y la muerte de seres humanos no es la respuesta para cambiar lo que creemos que hay que cambiar. Y también, bueno, también hay que decir, y yo lo utilicé con mis alumnos que utilizan la educación para superarse. Varios de mis alumnos me di cuenta por las preguntas que me hacían y sus áreas de interés sobre Mao y otras cuestiones. Pero pasó el tiempo y un alumno mío, bueno, mejor no pongo en estos espacios porque seguramente viven sus familiares y los respeto. Pero me dediqué a buscar la paz y la unidad de nuestra máxima casa de estudios. Tuve el gran honor de mi vida y fui rector desde diciembre de 1972 y yo lo logramos, lo digo modestamente, lograr la paz. Estaba peleando hasta el editorial ese que escribí, de que nos estamos destruyendo. Estaba en el peor tiempo académico la universidad. También, bueno, ahí tengo poco tiempo, pero en mis archivos del siglo pasado y este tengo muchos editoriales, también a mí me ayudó mucho el nicho Portesil. Por cierto, ahí en mis archivos tengo muchas cosas de Portesil. Bueno, ya no hay tiempo, él murió a los 88 años, pero puedan buscarlo en el internet. YouTube, Emilio Portesil, Lorenzo de Andi, ahí bien le dijo Portesil, e insistimos, es una cosa muy interesante que se aplica a lo que está sucediendo ahora. Dizó Portesil, estuvo, es el político que más puestos ha tenido en los tres poderes, pero él no violó las leyes de la democracia, no los tuvo al mismo tiempo, pero fue en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Es un... bueno, ahí voy a sacar unas cosas muy importantes dentro de poco, pero a mí me... incluso mataron a uno de mis alumnos y fui a hablar, fui a manejar cosas migratorias con el licenciado Gutiérrez Barrios, y le insistí, ¿por qué? Porque ya se sabía que lo habían matado, y me dijo, el que mata, mata, y otras cosas, pero son cosas muy delicadas. Por cierto, el licenciado Gutiérrez Barrios me ayudaba mucho con... para... bueno, esto ya no lo quiero mencionar, pero él era amigo... también unos creen que... porque yo estudié derecho soviético y marxista, pues estudié también el cómodo de Estados Unidos, y yo no soy marxista, al contrario, viví... cuando fui corresponsal, pues me enteré de muchas cosas porque creían que yo lo era, pero él respetaba, y hay amigos míos que son marxistas, no estoy de acuerdo con ellos, y algunos la siguen como si fuera una religión, pero eso ya es otra cosa. Pero, este... bueno, estoy seleccionando otras ideas que había puesto aquí, pero ahora sí tengo el cronómetro, y entonces no quiero pasarme. Pero bueno, también está otra cosa muy importante, que es los nuevos historiados. Yo estoy hablando con varios amigos historiados, con Fernando Vázquez Salarín y otros, cómo la tecnología ha revolucionado la investigación histórica, hoy ya tenemos inmediato, ya saben quién es John Ventilas, y ahora también los periodistas son los nuevos historiados cuando son honestos. y ahora también los periodistas son los nuevos historiados cuando son honestos. Y ahora ya se me apagó el cronómetro. Pero, ah, otra cosa que quiero le pedir a Manuel que pusiera mi manta, yo tengo una manta que dice ahí, si México es el primero en todo el mundo por el número de personas que hablamos el español, ¿por qué somos de los últimos en el lenguaje español? Y ahí también ponemos que, si es cierto, cuantitativamente somos los primeros, pero cualitativamente estamos por los suelos. La educación está muy mal. Yo tengo muchas cosas, pero no quiero humillar, pero en esta situación, pues hay que luchar por tener buena educación y por tener unidad nacional. Nuestros héroes, los que más lograron, o por decir, buscó la unidad nacional y es uno de los tres mejores, a pesar de que solo estuvo 14 meses y un día. Bueno, o sea, ahí lo tengo ya en los espacios históricos. Ah, por cierto, también ya me avisó Adriana, la secretaria de los Pérez Porrúa, que ya salió otra impresión, ya tengo cuatro, de nuestro libro, El lenguaje inteligente, La lógica del lenguaje. Hay que buscar hablar buen español y no echar maldiciones. Ahí tengo uno que se llama también Malas palabras. Ahí lo tengo en YouTube. Y si sigue, así ha reducido, pero por más cultura que tengas, si dices maldiciones, ya descendices. Es como con la democracia. Hay una involución de la democracia, está involucionando la democracia y también el lenguaje. Pues un abrazo, muchachos, y que Dios los bendiga.